ok hoy les voy a enseñar un vídeo muy corto y muy educativo bueno les va a servir de mucho cuando se les congele su celular el iphone 4 el 5 el que sea si se queda congelado una pantalla lo único que tienen que hacer es algo que es muy sencillo que es aplanar el botón de arriba de poder y el botón de casa que es el home button lo van a dejar aplanado por 7 segundos ok vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 segundos me equivoqué pero bueno una vez que ustedes hicieron eso el celular se va a apagar y se les va a quitar lo que se le congeló ya sea porque tienen mucha están ocupando mucha memoria o no sé algunas veces se congela entonces como les digo este vídeo es muy rápido muy sencillo vuelven a prender su celular de la misma manera que siempre lo prenden 3 segundos lo dejan y así su celular el iphone se descongela bueno hasta la próxima en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo cambiar la pantalla para que la puedan cambiar el color y pues también es algo sencillo pero ya requiere un poco más de herramientas y poco de más tiempo bueno gracias